El grado en periodismo nace para satisfacer las necesidades profesionales actuales a partir de una base humanística sólida que ayude a generar la capacidad crítica suficiente para afrontar los continuos retos de la profesión. Por eso cuenta ya desde el primer curso con asignaturas como lengua, derecho, historia o economía a las que se suman otras que trabajan las competencias en idiomas, en particular el inglés y las habilidades de comunicación interpersonal. Gracias por ver el video